Los testigos en un cateo habrán de ser designados antes de que inicie el mismo, incluso desde la banqueta del lugar. Hola, ¿cómo están? Su compañero amigo, el maestro José Manuel Saucedo. Los invito a suscribirse a mi canal y oprimir la campanita de notificaciones. Obviamente que es falso lo que acabo de decir. En un cateo, el ocupante del lugar tiene derecho primero a saber que él tiene derecho a designar a los testigos y en segundo lugar a designar él a estos testigos de la diligencia de cateo. Eso se los comento porque estamos aquí en el estudio jurídico. Estudiando, estudiando en pleno día 24, un asunto, un asunto federal en el que no vamos a poder intervenir en el control de detención porque ese ya fue. Pero sí vamos a poder intervenir en la audiencia inicial su continuación o próloga en algún lugar de la mancha, ¿verdad?, para solicitar la anulidad del cateo. Porque no es posible que digan, ah, bueno, vamos a designarlo a los testigos por parte de la autoridad antes de iniciar el cateo. Desde luego que no. Ese cateo, es más, ni siquiera fue un cateo, fue una incursión ilegal, un allanamiento, a razón de que si el juez que autoriza el cateo les indica que designen los ocupantes del lugar a sus testigos y no haberlo hecho, pues entonces no fue lo que les dijo el juez federal que autoriza el cateo. ¿Me explico? Si el juez dice, o el chef, o el maestro de cocina dice, el mole de olla lleva todo esto y le falta algo, un ingrediente, entonces ya no fue mole de olla, ¿verdad? Así como el chef, o el maestro del chef, les indica los ingredientes, pero faltando uno ya no fue el guiso que les mandaron hacer. En ese mismo sentido, el juez que autoriza el cateo marca las directrices. Si falta una, entonces ya no fue un cateo. Esto lo aprendí realmente de mi admirado maestro Epigmenio Mendieta, al que le mando un saludo, ¿no? Entonces, por un lado, no se cumplieron con las formalidades, pero por el otro, pues se violaron derechos humanos de seguridad y certeza jurídica, intimidad, legalidad, debido proceso, o los que ustedes gusten y manden. Eso lo vamos a analizar en un momentito. Pero mientras tanto, hablemos de solicitar la nulidad para echar abajo ese cateo. Recuerden suscribirse a mi canal y oprimir la campanita de notificaciones. Chao.